... Autoridades, profesores, familiares y especialmente graduados a quienes me dirijo en primer lugar. Enhorabuena, tenéis talento para la informática. No porque os han enseñado cosas, sino porque os han enseñado cosas y las habéis aprendido. Ahora pensad cómo vais a usar ese talento, porque el mundo nos necesita. Os voy a dar tres consejos, que ignoraréis, pero me hace ilusión decir. El primero de ellos es, apuntad alto. Que podemos cambiar el mundo es evidente. Wikipedia, eBay, Google, YouTube... Que podemos hacerlo desde un garaje a base de pizza y Coca-Cola, también lo sabéis. Así que apuntad alto, porque tenemos la capacidad de cambiar el mundo desde abajo. Mi segundo consejo. Vuestro tiempo vale más que vuestro dinero. El tiempo del que disponemos en esta vida es limitado y nos vamos haciendo mayores. Cuando lleguemos al final, no lamentaremos la falta de dinero, sino de tiempo. Así que, aunque ningún extremo es bueno, evidentemente, y menos el de la bancarrota, no olvidéis nunca lo que vale vuestro tiempo. No lo entreguéis a cambio de nada. Mi último consejo. Como diría Steve Jobs, haced una muesca en el universo. Si vais con el tesón y las ganas de cambiar el mundo, que sin duda tenemos los frikis, algún día, algún día, no vuestros padres como hoy, sino vosotros mismos, estaréis orgullosos de lo que habéis hecho. Padres y madres, a ustedes no les conozco, pero conozco a sus hijos y les puedo decir que pueden estar orgullosos. No es fácil llegar hasta aquí. En muchos casos, el alcohol y las puergas dan más méritos si cabe a la jane. Profesores, gracias. Gracias a mis directores de proyecto, Arno y Dey, que algo de culpa tendrán en este premio. Gracias también a Miguel Cacho, Bueno, Moncho no me ha dado clases, así que no puedo opinar. Gracias a Miguel, el único profesor capaz de convencer a sus alumnos para poner las capas TCP y IP al lado del póster de Pamela. Aquellos que tengáis dudas de cómo dar clases, imitad. Gracias. Gracias al resto de profesores. Nos habéis enseñado a ser personas. Unas veces por imitación y otras por contraposición. Sois una parte crucial en la experiencia universitaria. Por eso, os quiero dejar una advertencia. Bolonia no es una excusa para explotar a los alumnos para que hagan el trabajo del que van a resultar vuestras tesidades. No es eso. No es eso ni nada parecido. Bolonia es una oportunidad para todos, de la que deberíamos sacar provecho, no propio, sino colectivo, para mejorar nuestra escuela, nuestra forma de enseñar. Apelo a vuestra juventud y energía para pediros implicación y ganas de aprender y entender las nuevas formas de trabajar. Autoridades, gracias por su presencia. Cada vez estos actos parecen tener una mayor importancia. Pero creo que no hablo solo en mi nombre si digo que espero que este año los discursos sean un poco más breves que en ediciones precedentes. El tiempo de ustedes también es valioso. Y los grandes discursos no tienen por qué ser discursos grandes. Otra cosa. Tanto en tercero como en quinto tuve la mejor media de mi promoción. Sin embargo, en tercero no obtuve este premio porque al acabar el proyecto en dos meses se lo llevó un chico de la promoción anterior a la mía. Ahora tardé dos años en hacer el proyecto y recibo el premio que corresponde a la promoción siguiente a la mía. Solo me parece raro a mí. ¿Qué opinará el mejor expediente de esta promoción? Por favor, tomen nota. Por último, acabo con un consejo para todo el mundo. Hay una cosa que aprendí en la carrera. No me lo enseñó ningún profesor sino un compañero que tuvimos, Héctor, que nos dejó trágicamente. No sin antes enseñarnos, no con palabras sino con hechos, que todo en esta vida, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, todo se lleva mejor con una sonrisa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.